Ok, pues ya que anunciaron lo que sería el nuevo custom gacha de la Drake, que va a ser tipo aumentado como de carreras, entonces vamos a hacerle un choking a este personaje que es en lo personal, una de las mejores escopetas por 3 del juego. Entonces, Drake, me encanta el diseño, también ya vi el diseño del custom gacha y se ve muy chico, pero bueno, este personaje es Bruce 3, escopeta, ya saben las escopetas, buenísimos de corto alcance y no tan buenos en largo alcance, no son inseribles pero tampoco, pero si se nota la diferencia, sus skills de hecho, no voy a entrar aquí, vamos a entrar mejor, aquí donde están nivel 10, vamos a checar el nivel 10, rápido, rápido. Primera skill, se activa cuando comienza en el full burst y esto le afecta a todos los aliados, que es Hit Ray, aumenta el Hit Ray por 11.85% por 10 segundos y el ataque 11.85% por segundo. Amigo para todos los escopetas, en especial escopetas, el Hit Ray también le beneficia a los que son los 3 tipos de matralleta y a las escopetas, pero se nota más en las escopetas. Segunda skill se activa después de 10 ataques y le afecta a los 3 enemigos con el que tengan menos hp, hace un 98.55% del daño final, del ataque final, como daño, que para los que no se ve final son, toma en cuenta todos los buffos de todos tus personajes, de todos los equipamientos, todas las skills, etc, etc, ¿no? Y burst kill, ¿no? su ulti afecta a los enemigos en rango, eso significa que tú tienes que mover para dónde se va a ir ese ataque, por si, que ahorita vamos a checar cómo va a ser, que es como que existe un lugar donde tú puedes tirarlo, entonces hace 1.254% del daño del ataque final como daño, ¿no? Y para ella misma se aumenta su munición máxima en un 72.18% por 10 segundos, hacer una escopeta le beneficia mucho de esto, así que eso es buenísimo. Prioridades, yo no personal, crea primero la burst, la puedes dejar a 8, si quieres, o si quieres dejar la 10, la puedes dejar a 10. Después, aquí ya sería dependiente de cómo pongas el equipo, ¿no? Si tienes más escopetas, puedes dedicarte más a subirle la skill, la primera skill que la segunda, o si lo vas a poner como un DPS, pues ya te enfocas en la segunda, ¿no? Yo iría a burst 1, que a burst, skill 2 y skill 1, te puede ayudar así. Entonces, nos vamos a regresar, checamos rápido sus roles en sus equipamientos, ¿no? Estos son sencillos. Prioridad, munición máxima, después hitrate y ataque, ¿no? Hitrate para que el spread no sea tan largo cuando dispara y pues sea más directo con los enemigos, ¿no? Y ataque, pues, digo, el outsell te define eso, ¿no? Y pues le ayuda para su burst, ¿no? Cubo. Aquí hay diferentes, diferentes cubos que les puedes poner. ¿Puedes ponerle el cubo de la velocidad? Digo, de la recarga rápida, todo el mundo le beneficia a eso, así que, ante la duda, la recarga rápida, ¿no? Otra sería el de... No, este, ¿no? El de... No está. Ah, ya la tiene. El de hitrate. El de hitrate de las copetas les beneficia mucho. No es tanto, pero pues le ayuda, aunque lo personal no sería como uno de los cubos principales que subiría. Una fumada que se me ocurrió hace rato. Bueno, dos. Sería la de las balas. Y entre más balas es mejor para ella y para hacer escopeta también. Y si por alguna razón quieres hacerle un overkill, ponerle esta solo para que se llene más rápido la barra, ¿no? Porque para las escopetas, si son de alcance medio o cerca, recargan mucho más rápido. O sea, son la segunda arma que recarga más rápido la barra, ¿no? Primero haciéndolo de las bazookas, independientemente en qué posición está el enemigo. Y si el enemigo está hasta atrás, pues sí son de los más bajos. Creo que sería sniper y después ya sea escopeta o las más chingas, ¿no? Una de esas dos. Yo me iría por la sencilla de carga rápida. Entonces, vamos a checar rápido, a cerrar aquí, no más rápido. Vamos a ir al shooting range. Y pues un equipo fácil para ella o equipos que les beneficie a ella. Litter, la de siempre. Y si tienes a las conejitas, puedes usar a la Blanca y a la Noir. Y pues ya nomás lo llenas con el Drake y otro tercer DPS. La mayoría de las veces la usan con los mismos escopetas. Lo usan con la Sugar. Hoy he visto que puedes hacer un equipo muy niche con la Isabel. Pero sería algo como la Dorotty, Blank, primero Isabel, después Drake, después la Noir. Para que las tres puedan hacer tirar la ulti. Y como no hay ningún personaje que aumente el cooldown. Bueno, más bien, reduzca el cooldown de los Burks. Pues va a estar haciendo algo constante, ¿no? Bueno, más bien la de Dorotty, sí, pero solo es ella misma, ¿no? Que al final de cuentas, eso es lo único que quieras. En este caso, solo vamos a hacerlo con el equipo principal. Que él está diciendo. Y aquí... Y aquí sí quieres activar a la Noir. Porque la Noir, los que no sepan, además de que hace daño a los enemigos, Pues también afecta a los compañeros de que tenga escopetas, Hit Ray y Damage Interruption, ¿no? Y que es esto... Que son los... Para ciertos enemigos que tienen el círculo rojo, ¿no? Donde le haces daño. Y si no lo haces en un cierto tiempo, pues... Tiene un ataque y... Muéreselo a esto. Entonces... Vamos a hacer esto rápido. Equipo... Por mientras que estamos haciendo... Este... Chirin' Range. Se puede funcionar en... En... En Historia. Ah. No, no, no. Se puede funcionar en Historia, pero es en Historia... Eh... Temprana, el Early Story. Porque vas a querer DPS, ¿no? Entonces, ella sí cumple ese rol. Pero sí se va a notar mucho la diferencia cuando... Cuando estás en... Ya en capítulos más altos, o... Ya sea de normal y... Y... Y en Heart. Que vas a necesitar... Más personajes que hagan... Vamos a decir que daño constante, ¿no? En este sentido. Scarlet... Modernidad. Más bien. En donde muestres el daño total. O sea... La... Drake, como es de escopeta, al estar... De hecho, en estos momentos, lo está bloqueando de cerca. Ahí está mostrando todo el potencial que tiene, ¿no? Que es de cerca. Y en mediano. Ya si está lejos, ya se nota la diferencia de que... No está haciendo buen daño. Mientras que... Scarlet... Modernía. Ellas independientemente en... En... Cualquier lugar que están... Van a hacer el daño posible, ¿no? Puedes usarla también como un... Un... Un tercer DPS... Para ciertos equipos... Que ocupe... Matar a enemigos que están... Cercanos, ¿no? Sí he visto algunos que... De hecho, vamos a checar rápido. Que... Que sí te hacen paro en... En ese... En ese parte, ¿no? Vamos a... Antes de que... Que se acabe. Aquí muestra, ¿no? En que... Tú eliges dónde... Va a pegar la... La ulti. Y ahí se muestra con un... Con un color diferente. En el caso de que sí les vayas a pegar, ¿no? Cuando se ponen así... En... En... Rombo. Que parte, ¿no? Y ya tira el rayo, ¿no? Entonces, eh... Vamos a checar aquí... Que si se dan cuenta... Si hace su daño... Y con la ayuda de la novia... Este hace un paro, ¿no? Eh... Como estaba mencionando... En historia... Te puede... Te puede funcionar como un tercer DPS... En PvP... En PvP... Son... Las copias... Son tus mejores amigos... Y cualquier... Equipo los puedes poner... Y... Pero en la persona en donde va a brillar ella... Va a ser en la Special Interception... En... Especialmente el de Great Digger, ¿no? Porque en Great Digger... Pues ocupa sus escopetas, ¿no? Entonces cualquier personaje... Puedes usar... En Chatterbox... Sí, te puede hacer paro... Eh... Cuando... Está cercano... De lejos a lo mejor va a fallar... Sus ataques... El otro... Bueno, la Moderna... También necesita ayudar... Este es el equipo de la Moderna que uso... Para intentar destruirle rápido... Eh... La cabeza... Por el... DPS Check... Y el otro... Que se me olvida... Que no es el tren... Que sí es en el tren... Eh... No es buena idea... La persona no es buena idea... Y... Eh... El otro... Siempre se me olvida... El... El que tira... Las bolas, ¿no? Este también te puede ayudar... De hecho... También sería como el segundo lugar... Donde... Puedes usar... Para destruir las bolas que te tiran... Entonces como estamos mencionando... Equipos que puedes... Usar rápido... Ya les comenté esas dos... En Historia... Más adelante... Puedes hacer algo así... Para que sea tu tercer DPS... En el caso de los que ocupes... Es... Matar personajes... A enemigos de cerca... Oh... Si no tienen estos personajes... Pues... Eh... Que otros personajes... Pueden ser... O sea... Alice... Maxwell... Mmm... La Blaze... Que aún no sea... O sea... Es... Puede ser un buen... Tercer DPS... A lo que quiero llegar... Que si vale la pena armarlas... Sí... Sí te va a ser par... Eh... A lo mejor yo... A lo mejor yo... A la persona Kika... Lo cambiaría... En vez de poner... De subirle... Esta... O... Subirle tanto a esta... Me iría directamente... A la ulti... Pero si la consigues... Es buenísimo... Y... Eh... Tiene... Ese equipo importante para los... Eh... Para tu equipo de escopetas... ¿No? Entonces... Eh... Un TLDR... Es buenísima... Si te va a hacer un paro... Si va a hacer su trabajo... Si la consigues... Eh... No... No le hagas fuchi... Ármalas... Al menos 4-4-4... Y... Vas a ver... Resultados... En especial... En el... Special Intersection... Del... Great Digger... Esperamos como es su... Su... Eh... Su skin... Completo... Ah... Porque... Ya he visto... En el... En... En el banner así... Nomás de enfrente... Que... Del... Del... Del hombre hacia arriba... Pues se ve chica... Pero... Vamos a ver como es... Espero que les haya gustado... Nos estamos viendo... Reto... ¡Suscríbete al canal!